Ahí está Bayron Carrión, Bayron Carrión, el zapatazo de Bayron, de inmediato por supuesto. Finalista en lo que es el sub 40 y hoy gana el equipo de Unmash vs. Dayana Spores, ahí está precisamente. ¡Cuidado el error! El guardameta floja, lo número 5 llega al cierre, pero con todo el equipo de centenarios, cántalo sí, le ha metido dentro, cántalo sí, cántalo sí, Carrión. Está en lo que es el sub 40 y hoy gana el equipo de Unmash vs. Dayana Spores, ahí está precisamente. ¡Cuidado el error! El guardameta floja, lo número 5 llega al cierre, pero con todo el equipo de centenarios, cántalo sí, le ha metido dentro, cántalo sí, cántalo sí, Carrión. Unmash vs. Dayana Spores, ahí está precisamente. ¡Cuidado el error! El guardameta floja. Unmash vs. Dayana Spores, ahí está precisamente. ¡Cuidado el error! El guardameta floja. Así es la gente de centenarios rápidamente que va ganando 1 por 0, no pierde tiempo también, ellos quieren seguir sumando, cuidado y llega la segunda de centenarios. Levantaba el pase, perfila, ganando 1 por 0, no pierde tiempo también, ellos quieren seguir sumando, cuidado y llega la segunda de centenarios. Levantaba el pase, perfila, el golpe de cabeza de Carrión, si le pegó, no le pegó, adentro sí, gol, 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 cántalo sí, llegó el gol. ¡Gol! 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 25, 4, 4, 1, agua azul, Andrés. ¡Agua azul! Quiero retroceder el cuero cerca de la mitad de la cancha, se reanuda el fútbol otra vez, después del minuto de hidratación, el fútbol saliendo de las 5.50, este es Díaz, el fútbol que juega para el centenario, jugando para el dorsal número 7, este es Arango, intenta levantar el pase, el estilo centro, pero no podía porque se deponía la jugada del futbolista, Sala juega otra vez, centenarios, golpe de cabeza de Carrión, cántalo sí, gol, 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 el cántalo colazo. ¡Gol! ¡Gol! El fútbol se deponía la jugada del futbolista, Sala juega otra vez, centenarios, golpe de cabeza de Carrión, cántalo sí, gol, 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 el cántalo colazo. ¡Gol! 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 Se viene el jugador Carrión, se viene Carrión a patear el primer penal para la gente centenaria. Damos, sí, compañeros, el primer penal para Carrión, que toma el gato, gol, gol, gole, regresa y tontalo adentro, gol, de Centenaria, el salto número 4 de esos panares, va a tomar viadas, vamos, 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 ¡Gol! Se viene, oiga, vamos a ver si lo hace o no lo hace, en las manos de él está, el querido Pechiche, como le dicen, ahí está, entonces se viene, vamos a ver si lo hace o no lo hace el gol, Andrés, tomando viada para Juventud, falló, 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 centenario clasifica, centenario clasifica, tomas y caballeros, un grama total, clasificado señores, centenario, un muy buen partido, un muy buen rival, centenario instalado en la final con la gente de Humach, entonces Humach y centenario en la gran final del sub 40, merecido, entonces imaginamos entonces que el botín de goleador se da para el señor Carrión, deduzco, ¿verdad?